La verdad que podríamos haber metido más goles de los que hemos metido, pero bueno, es nuestro segundo partido, tenemos también la portería a cero y bueno, vamos cogiendo el ritmo poco a poco y hay que seguir así, porque para eso están estos partidos. Y además, bueno, que estamos jugando dos onces, al final estamos jugando 45 minutos y bueno, supongo que poco a poco iremos cogiendo cada vez más minutos, jugando partidos enteros y es ahí donde tenemos que dar el callo. A ver, al final toda delantera que mete gol, pues está contenta por ayudar al equipo y sobre todo por la confianza de cara a puerta, porque bueno, ves que vas marcando goles y eso es muy bueno para una delantera, pero bueno, lo importante es trabajar y seguir cogiendo ritmo. Gure bigarren partidua izan da, eta bueno, erritmoa hartxeko ondo date horkigu, gira esan, gol gehiagorekin joan gineatek etxera, baina, bueno, horrela izan da, eta nire ustez, ba, ondo ibi llegara. Ba, bai, bi partidu hauetan, ba, berrogeita boz minutu bakarrik jolastu dugu, baina, bueno, uste dut, ba, orain dika horrela, ba, gehihago jolastuko dugula, eta, bueno, herritmoa hartuko dugula. Horrela ari guztiak, e, sartu nahi dituzte golak, baina, bueno, nik posinago eta espero dut, ba, ratxa au, ba, sekitxea. Sí, es verdad que el campo estaba bastante sequeo y regular, entonces es verdad que tampoco hemos podido jugar mucho por dentro, pero sí que hemos generado muchas ocasiones con balones más largos a la espalda o metiendo balón dentro para sacar de primeras fuera y luego llegar por banda. Y bueno, sí que hemos tenido un par de palos en la primera parte, más el gol. El equipo yo creo que ha estado bien, luego tampoco hemos concedido una ocasión de gol en todo el partido, así que bueno, a nivel defensivo hemos estado bastante bien, sí que algunas apretadas sí que nos acaban con cierta facilidad al otro lado, que eso lo tenemos que corregir, pero bueno, en términos generales, bien, seguir acumulando minutos, también el generar muchas ocasiones de gol y también que el equipo tire mucho a puerta, que los tiros sobre todo de fuera del área el año pasado no generamos mucho y bueno, ir mejorando diferentes aspectos. Ba, ha llegada, ba, bueno, zelaia naiko ziku eta irregular zegoela, beraz, ba, bueno, joko kombinativo horretan, ba, bueno, así eran baloi desente galdu ditugu, eta, bueno, gero, bero, 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 b batxuk egon direla batezeren ikuste bigarren satian, baina bueno, soik golaukera bat egin digu obiedok, beraz, bueno, minutoak aurrera dijoaz, jokalariak ere, bueno, lan desente dara mateia anketan, eta zentxasioak orango es oso pozitio bat dira.